las envueltas empapadas de trabajar en confianza vitajón en ayer una cualidad tan extraordinaria y vamos a entender hoy que no es controlar ayer es confiar en ayer una gran diferencia muchas veces inclusive la persona religiosa que cree que tiene fe que tiene confianza se fuerza y se fuerza y se fuerza para cambiar algo un decreto lo que no nos gusta en la vida de nuestros familiares en nuestra vida y nos damos vuelta de una realidad el ser humano no puede hacer lo que no puede hacer aceptar no es algo pasivo es algo muy activo en cierta situación difícil que estaba pasando empecé a rezar y a rezar ir a la tumba de un sabio hacer ciertos rezos especiales actividades para tratar de traer mejoría en ese área y nada me resultaba me empecé a poner tan tensa entendí que esto no es lo que quiere ayer dios quiere que reciba la persona ese veredicto celestial y desde ese lugar una humildad trabaje para decir lo que no me llega es bueno que no me llegue necesito esa carencia para poder servir a mi creador imagínense una criatura que lo tiene todo desde chiquitito todo servido no tiene que hablar ya no tiene que caminar el juguete está al lado del todo el tiempo lo ayudan lo hacen realmente un pobrecito dios en su misericordia no nos quiere hacer pobrecitos y por eso nos pone obstáculos dificultades y otra vez no podemos controlar la voz del eterno entonces en esta semana analizar en qué área estás haciendo mucho mucho esfuerzo para cambiar algo y no se te da y no recibís que lo que hay que hacer es seguir haciendo el esfuerzo desde un punto de de sabiduría de tranquilidad hago lo que puedo no más pensado